... Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, por aquí estamos Estamos aquí con un amigo, ¿cómo te llaman? Con Owen No bueno. Digo no, bueno, aquí nos encontramos aquí en la feria del Alamitos. Vamos a dar unas alabanzas con toda la gente que está aquí. Hoy nos vamos a gozarnos aquí con toda la gente, cantando unas alabanzas a Dios para que la gente escuche el mensaje de Jesucristo. Estamos listos, estamos preparados para gozarnos con todo. A ver. ¿Listos, hermano? ¿Listos? goz..." gozad". Siempre. Klaipatuteaa". Regiura. Klaipatuteaa. Moço. Его dejeolla. Regiura. Jajaja. S� querida. Rendene subitanos. Regiura. パニola. Agar DEje choix. Dia 10hpifu APERAN. Picengas. Anoy. Tag Tob Ayatех. 36H. Tocsomeban. Toccker. ¡Gracias! 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 Este mundo, una gran guitarra No se puede porque yo se rico 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 El gente se rico porque yo se rico ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!